muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que patrones para poder sacar esta nueva ruleta mágica que acaba de llegar así es gente como saben acaba de llegar una nueva ruleta mágica en el juego creo que está haciendo pues esta skin de mujer felina vale gente que como saben arena pues obviamente anunció en su agenda semanal oficial y el día de hoy les voy a estar enseñando lo que entran haciendo pues los patrones para poder sacar esa skin de mujer por pocos diamantes a continuación así como las recomendaciones para que se la puedan sacar vale gente pero bueno antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activan la campanita para que ustedes les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por favor gente en efecto le repito acaba de llegar lo que tendrá siendo pues este evento vale gente de ruleta mágica con lo que tendrá siendo pues esta skin de mujer felina una skin que realmente está increíblemente épica ya les voy a mostrar lo que tendrá siendo pues el evento aquí lo pueden estar esta vendría siendo pues la agenda y aquí este sería el evento aquí lo pueden ver que esta sería la skin que llega y ya les voy a estar enseñando cómo poder sacar esa skin por pocos diamantes con los patrones que les voy a enseñar a continuación pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden observar canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos resumiendo los directos que hago todos los días en twist así es gente estoy haciendo directos todos los días en twist aquí pueden observar para que vengan a seguir y vengan a apoyar en este canal se los voy a dejar en la descripción y justamente en este momento me encuentro en directo por si me quieren venir a apoyar vale gente se les voy a dejar el link de el canal de twist en lo que tendré siendo pues la descripción vale para que vengan a seguir y vengan a apoyar y ahora sí vamos a seguir con lo que vendría siendo pues estos patrones dirigiéndonos primero que nada a región sur porque como saben siempre llega primero en región sur y de momento solamente está disponible en esa región sin embargo a eso de la medianoche hora colombiana 11 de la noche a la mexicana ya está disponible para región norte región eeuu vale y bueno gente aquí ya pueden estar observando ya estoy entrando lo que tendré siendo pues esta cuenta de región sur como pueden observar tengo bueno 30 diamantes en este momento eso me puede servir más adelante entonces bueno vamos directamente a lo que sería la sección de look royal vamos a ver lo que sería el evento aquí lo pueden estar observando está vendré siendo pues la nueva ruleta mágica con esta skin de conjunto felino fatal aquí la pueden estar viendo sinceramente pues es una skin que está bastante bastante buena está bastante chida se ve bastante bastante genial no sé ustedes qué opinan al respecto en los comentarios y este sería el primero secundario mochila vieja mochila reciclada espíritu de kingo que no está nada mal vale gente pero bueno ya les voy a estar enseñando obviamente a cómo sacar esta skin principal a continuación vale pero primero les tengo que dar dos recomendaciones para que pues los patrones y el evento como tal también les salga muy muy sencillo y los patrones sean efectivos vale gente entonces comencemos primero que nada con las recomendaciones que la primera recomendación sería no hayan recargado durante las últimas 24 horas y si no han recargado durante la última semana mucho mejor como saben entre menos hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo pues eso sería lo ideal ya que la mayoría de eventos de garena se condiciona por la cantidad de diamantes que ustedes hayan recargado en los últimos días si han recargado mucho va a ser mucho más difícil que les haga la skin por pocos diamantes pero si han recargado poco entonces va a ser mucho más sencillo vale gente una vez explicado esto vamos ahora sí de una vez con los patrones que el primero consistiría en eliminar estos dos premios de aquí que sería la caja de arma de m4 a 1 vale gente rosa la mi nada aquí lo pueden observar y este segundo premio que sería ayuda de airdrop le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar este primer giro de nueve diamantes a ver cómo nos va esperemos que nos salga algo interesante yo como saben en la mayoría de mis cuentas bueno no salió el premio anterior al principal pero bueno como les decía en la mayoría de mis cuentas no siguen los patos no siguen las recomendaciones por qué pues porque tengo que tener diamantes siempre para lo que entre siendo pues estos estos eventos entonces no sólo cumplir las recomendaciones pero ustedes la cumplen va a ser mucho más sencillo vale gente otra cosa que se me olvidó mencionarles es eliminar también los premios vale gente con la menor cantidad de diamantes posibles y dar el primer giro con la menor cantidad de amantes posibles se me olvidó mencionar esa recomendación pero si es muy recomendable que como saben el primer giro cuesta nueve diamantes hacer ese primer giro con máximo 15 diamantes tener literalmente la menor cantidad de diamantes posibles para que arena al momento de que tú ves el giro registre la cantidad de amantes que tenías al momento del giro y así pues sea mucho más sencillo sacarte a la gente vamos con este segundo giro a ver cómo nos va a ver si nos algo interesante y bueno no nos salió nada bueno no nos pareció nada nada interesante este primer patrón vamos a ir con el segundo patrón a ver cómo nos va a continuación bueno gente estamos acá con lo que entra siendo pues ya la segunda cuenta vamos a ver y aprobar este segundo patrón a ver cómo nos va a continuación aquí tengo 93 diamantes se pueden dar cuenta que no tengo pues ya no cumplo las recomendaciones tampoco en esta cuenta pero igualmente vamos a ver cómo nos va el segundo patrón consistiría en eliminar estos dos primeros de aquí que sería otra vez la caja de arma de m41 rosa laminado vale gente y lo que entra siendo pues esta caja de botín de cascos de carnaval vale gente le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar este primer giro de nueve diamantes a ver cómo nos va y pinta bastante mal yo creo que esta es esta ruleta puede estar un poco trucada porque como pueden observar es una skin nueva por lo tanto como ustedes saben las skins o cosas recicladas de ruleta suelen salir mucho más fácil que las cosas nuevas entonces ya veremos qué pedo con lo que entra siendo pues esos siguientes patrones a ver cómo nos va y bueno aquí también nos ha salido esta puta tabla de mierda que bueno a nadie le interesa vamos a probar un tercer y último patrón a ver cómo nos va vale gente y bueno gente ya estamos aquí entrando a la tercera y última cuenta vamos a ver lo que entra siendo pues este tercer y último patrón a ver si nos funciona tengan en cuenta también pues que en lo que entra siendo estas ruletas también juega mucho el papel de la suerte el papel de la suerte es importante y toda esta vaina vale gente esas recomendaciones y los patrones simplemente son para que pues esta suerte se condicione un poco a ver si les puede servir vale bueno se me ha cerrado el juego yo no sé qué pasa se me traba tal vez porque tengo abierto el fornite y estoy transmitiendo en vivo en este momento pero bueno voy a pausarlo y ya volvemos a entrar y bueno gente ahora sí ya pude entrar a lo que entra siendo pues mi tercer y última cuenta vamos a probar este tercer y último patrón a ver cómo nos va el cual consistiría en eliminar estos dos pruebas de acá vale gente los dos pruebas de las esquinas de abajo que sería caja de armas de me 4 a 1 rosa laminado y lo que entra siendo pues ese ticket de look royal vamos a darle a confirmar y vamos a eliminar este primer giro a ver si nos sale algo interesante y nos va a salir una putísima recontrazo putísima mierda vale gente bueno a ver si este tercer nos sale algo y no bueno tal parece que esta ruleta está un poquito trucada yo creo que el patrón con el que mejor nos fue fue el primero pero bueno recuerden hacer las recomendaciones son importantísimas son muy importantes las recomendaciones yo como les repito pues no seguí las recomendaciones al pie de la letra por lo tanto pues a lo mejor eso me jugó un poco en contra sin embargo si ustedes tienen la posibilidad de seguir las recomendaciones síganla y si ustedes probaron uno de esos tres patrones que les di dejan en los comentarios si les funcionó si les sirvió y si probaron otro patrón o que premios eliminaron ustedes díganlo también en los comentarios para que nos ayudemos a que Garena no nos estafe vale este fue el video espero que les haya gustado recuerden que estoy en vivo en este momento en twist les dejo el link en la descripción para que me vengan a apoyar y nos vemos en el próximo video bye bye chao chau